Y desde la Universidad Nacional, claman por el respeto y la integridad de tres líderes campesinos que fueron detenidos en diferentes zonas del sur del país por autoridades judiciales. Ellos trabajan en temas de soberanía alimentaria. Las personas detenidas son Robert Daza, Teófilo Acuña y Adelso Gallo, voceros de la Cumbre Agraria y del Movimiento Campesino Nacional. Hasta el momento no hay claridad en los motivos de dichas detenciones. Ellos son representantes del movimiento campesino en diferentes regiones del país y su detención no es nada más que la manifestación de la estigmatización sistemática de la que ha sido sujeto el movimiento campesino y el movimiento social en el país. Para el grupo de investigación en estudios políticos y soberanía alimentaria de la Universidad Nacional, el campo es entendido de diferentes maneras y con visiones distintas. El gobierno lo entiende de una manera extractivista. Tenemos que sacar todos los recursos que están allí, mientras que el movimiento campesino lo entiende como el lugar donde se vive, el lugar donde se produce el alimento, el lugar donde se reproduce, el lugar donde están sus ancestros, donde está toda su tradición, toda su historia. Entonces, en la medida en que no se respete esa visión del movimiento campesino, pues cada vez vamos a seguir viendo situaciones como las que nos han sido evidentes después de la firma del acuerdo de paz. Por lo anterior, pidían respeto de las personas detenidas. Que se respete la vida, el debido proceso de los compañeros detenidos, a respetar la legítima protesta. La comunicación hace énfasis en que las personas que se encuentran privadas de la libertad han venido laborando en temas relacionados con la soberanía y la seguridad alimentaria.